Noticia Michoacán, pioneros en la información. De maravilla, Felipe, de maravilla, ahora sí puedo presumir. El recibimiento por parte de la ciudadanía, la verdad ha sido muy placentero. Nos han recibido de una manera muy cordial, muy respetuosa. La ciudadanía se ha volcado hacia esta planilla. La ven la mejor, la mejor planilla, así como me lo han dicho de frente, la misma población, y en ese tenor, pues estamos reforzando aún más las visitas calle por calle, colonia por colonia.